Les presentamos SICAFLEX 1A, un sellador y adhesivo elastomérico a base de poliuretano. Si necesitas sellar grietas, juntas de dilatación, marcos de puertas, empalmes en ventanas, techos, canales, sótanos, perforaciones, ductos, tragaluces y paneles prefabricados, nada igual a SICAFLEX 1A. Es de consistencia fuerte, duradera y flexible. Además aporta una excelente adherencia y resistencia a los embates de la intemperie. SICAFLEX 1A, otro producto distribuido por Proyectos y Construcciones Tierra Mía, Compañía Anónima.